Hola, yo soy Nacho Blanco, desarrollador FullStack desde hace más de cinco años, he formado parte de equipos de desarrollo tanto de backend como de frontend como de base de datos, soy certificado SQL Server también y bueno, en este caso vamos a hablar sobre qué es Angular y un poco los conceptos básicos que le hicieron pasarse de AngularJS a lo que hoy conocemos como Angular. Bueno, Angular empezó con la primera versión de AngularJS que era puro en Javascript y bueno, pues era bastante sencillo el crear una aplicación en Angular, nos ofrecía un concepto muy novedoso que era el Two-Way Data Binding, que era una forma de interactuar entre la vista y el modelo, eso que llamamos ViewModel, entonces a través de indicar en ciertas propiedades de HTML, indicar el ng-model, pues podíamos interactuar con esas propiedades del modelo y se actualizaban tanto desde la vista como desde el modelo, era totalmente direccional, entonces eso revolucionó todo lo que hasta ese momento había en el frontend. Ese concepto se ha mantenido, se ha mantenido a día hasta día de hoy en las últimas versiones de AngularJS, pero bueno, la verdad que desde AngularJS 1 a AngularJS 2 fue una reescritura total del código y pasó a ser una arquitectura totalmente orientada a componentes, como podemos ver aquí en la transparencia. Ya todo son componentes, cada módulo se forma por componentes independientes totalmente unos de otros, se pueden insertar componentes dentro de otros, es totalmente independiente, podemos asignar estilos solo a componentes y bueno, es algo que tiene poco que ver a lo que en AngularJS empezó haciendo, que aunque luego sí que se introdujo toda la las herramientas, o sea todo el tema de los componentes, al principio no se pensó así y por lo tanto está metido un poco, un poco más forzado. Realmente en AngularJS no es necesario el tema de componentes y en Angular 5, Angular 4, ya las últimas versiones, es básico. O sea, todo el tema de la inyección de dependencias es verdad que también existe en AngularJS, todo el tema de los servicios, está también muy presente, pero bueno, la verdad que el Angular actual no tiene que ver, luego también se introdujo el Angular Click, el Angular Command Line Interpreter, en las últimas versiones, que es una forma de crear modelos, módulos, crear servicios de forma totalmente rápida. Luego también los test unitarios en Angular, es mucho más sencillo que en AngularJS, al estar un framework totalmente estructurado, es bastante más sencillo, y bueno, pues la verdad que a día de hoy es la mejor elección a la hora de elegir un framework front-end en las últimas versiones de Angular. Y bueno, pues recordad que si queréis seguir aprendiendo, debéis pinchar en este enlace, así que nada, si os apetece, nos vemos por allí. ¡Gracias! ¡Gracias!